Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo podemos instalar la luz 220 para nuestra máquina de soldar. Aquí tengo ya nuestra caja de electricidad. Ya quité la tapadera que cubre nuestras pastillas. También ya instalé este tubo. Es por donde voy a correr mi alambrado. Y aquí tengo la caja lista también. Donde voy a poner el enchufe para nuestra máquina de soldar. Voy a necesitar tres cables. Del número 6. Rojo, negro y verde, que es nuestra tierra. Voy a utilizar esta pastilla. Es una pastilla de 50 amperes. Esta es la que requiere mi soldadora. Y la mayoría de las máquinas de soldar es de 50. Aquí tengo el enchufe que voy a instalar. Antes de empezar a trabajar, tenemos que asegurarnos de bajar nuestra palanca principal. Para evitar un accidente. También debemos usar guantes. Ya después de haber bajado nuestra palanca principal, ya instalamos nuestro tubo donde vamos a correr nuestro alambre. Lo que voy a hacer, voy a pasar estos alambres. Y ahorita les voy a continuar explicando el procedimiento. Lo que voy a hacer, voy a hacer esto. Lo que voy a hacer, voy a hacer esto. Ya una vez habiendo instalado nuestros alambres. Aquí están. Y allá hasta arriba también tierra. Nuestro siguiente paso va a ser instalarlos aquí en nuestro conector. Aquí vamos a instalar, en el tornillo verde, vamos a instalar nuestro alambre verde. Vamos a instalar, ya sea el rojo o el negro, y lo vamos a instalar en cualquier lado, no importa. Porque los dos tienen una descarga de 110 voltios. Vamos a instalar. Vamos a instalar, ya sea el rojo o el negro verde. Vamos a instalar, ya sea el rojo o el negro. Vamos a instalar, ya sea el rojo, ¿Verdad? aquí ya tendrían nuestra conexión lista nuestro siguiente paso es instalar nuestra cuadrita aquí ahí ya tenemos nuestro conector instalado pero cuando no lo utilicemos le podemos poner un candado ahora el siguiente paso va a ser instalar nuestra tierra debemos de localizar un espacio donde podamos conectar nuestra tierra aquí los neutrales y las tierras están juntas hay ocasiones que tenemos las tierras en un lado y los neutrales del otro lado aquí tengo un espacio donde voy a instalar la tierra listo ahora voy a proceder a instalar nuestra pastilla vamos a poner un cable en cada orificio no importa qué lado sea aquí está aquí está aquí está Después de haber instalado nuestros dos cables Vamos a instalar nuestra pastilla Tiene unos ganchos aquí y se van a atorar ahí Y ya solo presionamos Y listo Hasta aquí ya sería toda nuestra conexión de todos los cables, pastillas y el enchufe Les voy a dar una repasada Aquí tenemos nuestro cable de tierra Está en todas nuestras tierras Recuerden siempre trabajar con la palanca abajo Tenemos que cortar nuestra electricidad para evitar cualquier accidente Esta sería nuestra tierra Y aquí están nuestras dos conexiones Cable negro, cable rojo Y también Aquí van Aquí está nuestro tubo Que instalamos Y nuestro enchufe Utilizamos un enchufe de 220 50 amperes Recuerden Cable número 6 Y nuestra pastilla De 50 Es lo que requiere nuestra soldadora Nuestro siguiente paso Es poner la tapa Y probar Que nuestro enchufe Está trabajando correctamente Ya tenemos nuestra pastilla En posición de Prendido Ahora vamos a Comprobar Que nuestro conector está bien Vamos a utilizar un multímetro Ahí tenemos Está trabajando El otro lado también Y los dos puntos Nos dan Nos dan La electricidad que necesitamos Para nuestra máquina de soldar Si te gustó el video No olvides suscribirte A mi canal Dejar tu like Y comentar En la caja de comentarios Que fue lo que te pareció el video Si te ha servido O conoces a alguien Que les pueda servir No olvides compartirlo Este Es Un enchufe Para una soldadora 220 Gracias Y nos vemos En el próximo video Valeu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!